Es una decisión importante, pero al mismo tiempo limitada. ¿Por qué es importante? Porque nunca antes a la Corte se le había planteado, a través de este tipo de consultas, una solicitud en el sentido de que una reforma constitucional se dejara sin efecto. Quien presentó la propuesta fue el ministro González Alcantara Carranca, él creo que de manera responsable lo único que dijo es que no se advertía ningún motivo como para no eventualmente hacer un análisis sobre si esa es la vía adecuada, sobre si eventualmente puede haber problemas con la reforma. Y hubo, eso sí, tres posiciones muy claras de la ministra Lenia Báteres, de Loreta Ortiz y de Yasmín Esquivel, quienes ellas cierran por desechar abiertamente esta consulta. Hubo ocho votos que dijeron que por lo menos de momento no había que cerrar la puerta. Y esto lo que implica es que ahora el asunto se le va a turnar a otro ministro o a otra ministra y esta nueva persona entonces sí tendrá que hacer el análisis sobre si es posible o no estudiar la validez de una reforma constitucional a través de estas consultas que están contempladas en la ley. En su caso, si se pasa esta primera aduana, si hay o no problemas con la reforma. Y en tercer lugar, cuáles son los efectos de momento? La corte ni siquiera se ha pronunciado sobre que la consulta es procedente para analizar una reforma constitucional, pero si es muy importante porque de momento no se cierra la puerta, no a partir de lo que se ha dicho y que hemos escuchado en las últimas horas, Javier Martín Reyes, te pregunto es legal lo que decidió la corte, es decir, está en sus atribuciones. Sí, a ver, yo te diría en la medida en que es una decisión muy limitada, yo no le veo ningún problema. Este diría incluso una decisión muy de trámite, no? Esta consulta llega, se presenta el escrito y lo que hizo la ministra Piña, creo que de manera muy responsable, pues fue simple y sencillamente y decir como no es un trámite ordinario, le voy a preguntar al pleno qué es lo que tenemos que hacer y hubo ocho votos de ministros que dijeron a ver estos magistradas, magistrados, hicieron un planteamiento, no? Citaron la fracción 22 del artículo 11 de la ley orgánica. La corte dijo que lo más adecuado no era utilizar esta fracción 22 que se refiere en realidad a conflictos contractuales o que tienen que ver con obligaciones por parte de la corte y decidieron que se tenía que tramitar a través de otra fracción que es la 17 que habla de conflictos al interior del poder judicial, no? Entonces, digamos, esta es una consulta que está explícitamente establecida en la ley y todavía no se pronuncia la corte sobre cuáles serán sus alcances. Entonces, en ese sentido, yo creo que la decisión de la corte no tiene en este momento ningún vicio ni de legalidad ni de constitucionalidad. Tres ministras, ya lo referías, estuvieron en contra. Dos de ellas, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, dijeron que la corte estaría creando una crisis constitucional y adoptando, así lo dijeron, una actitud golpista. ¿Tiene sustento esta afirmación? No, a mí me parece que son afirmaciones apresuradas y sobre todo profundamente irresponsables. ¿Por qué digo que son apresuradas, Guillermo? Porque de nueva cuenta, la corte todavía no se pronuncia sobre la reforma. Es más, todavía ni siquiera decide que esta es la vía si es que la hay para pronunciarse sobre una reforma constitucional. Entonces, en ese medido, creo que las ministras se están adelantando al tema de fondo y están criticando a sus pares por una decisión que ni siquiera todavía toman. Y también digo que es profundamente irresponsable porque en una democracia constitucional como la mexicana, con un tribunal constitucional como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última palabra en la interpretación de la Constitución la tiene precisamente la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo no sé cuál va a ser el pronunciamiento de la corte. No me queda claro ni que sea la vía, ni que necesariamente existan las mayorías en la corte para un pronunciamiento como el que algunas voces piden. Pero sí creo que para realmente tomarnos en serio el papel que tiene de la corte, tendríamos que esperar a la decisión final que tomen las ministras y los ministros. Y creo que esa decisión se tendría que acatar, sea cual sea. Hablar de golpe de Estado, hablar de golpe técnico, utilizar este tipo de expresiones, pues me parece que es algo profundamente cuestionable, es profundamente inadecuado. Y de nueva cuenta, creo que muestra muy poca responsabilidad de quienes están formulando este tipo de afirmación. Y creo, Guillermo, que todo este contexto donde estamos viendo muchísimas suspensiones, impugnaciones, controversias relacionadas con la reforma judicial, pues es un recordatorio de la importancia de que haya un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que una buena resolución de la corte lo que podría lograr es pacificar estos conflictos que estamos viendo. Y al mismo tiempo, pues hay que decirlo, también si estamos en este contexto fue por la irresponsabilidad de un poder legislativo que se empeñó en aprobar una reforma judicial que es abiertamente contraria a la independencia judicial, a la separación de poderes. Es una reforma judicial casi imposible de implementar en términos logísticos por la premura, por la mala confección con la cual se diseñó y se aprobó. Y estas solo son algunas de las consecuencias. Ojalá la corte pueda corregir la plana porque si no, mucho me temo que el camino de aquí a junio del próximo año, cuando se tendrían que hacer las elecciones judiciales, podría estar lleno plagado de todavía más obstáculos. Y no hay que perder de vista que este asunto es solamente la determinación de la vía, del camino para abordar un asunto que fue planteado por un grupo de juzgadores en el sentido de que la corte realice un control constitucional relacionado con la reforma judicial. Esto es todavía un primer paso. No prefigura lo que va a determinar finalmente la corte. Y creo yo que este es un aspecto importante porque sí es la vía para lo que puede llevar a una crisis constitucional efectivamente si la corte determinara que la reforma a la constitución es inconstitucional en lo relativo a la reforma judicial. Pero ese momento todavía no llega, no llega, todavía está en el horizonte, digamos, pero tampoco es seguro que la corte vaya a determinar tal cosa, ¿no? Como sería la primero que vaya a revisar la reforma constitucional. Esto no está decidido todavía y luego que una vez que revise tampoco puede asegurarse que vaya a determinar una sentencia en un sentido o en otro. Es decir, todavía estamos en el principio de lo que puede llevar a un problema mayúsculo, pero ese problema todavía no está digamos, ni siquiera tiene la seguridad de que vaya a ocurrir. ¿Pudiera la corte tumbar la reforma, echar atrás la reforma del presidente que ya está publicada, por ejemplo? Este es el punto muy importante, Luis Alberto, porque esta reforma cumplió los, digamos, distintos pasos necesarios para reformar la constitución. Es decir, lo aprobó una cámara, lo revisó la otra cámara, ambos lo aprobaron, ambas cámaras lo aprobaron por mayoría calificada, pasó a las legislaturas de los estados, se publicó, la mayoría de las legislaturas lo aprobaron, estatales, las legislaturas estatales lo aprobaron, se publica en el diario oficial y ya para efectos prácticos, legales, constitucionales, ya es una reforma vigente, tanto así que el Instituto Nacional Electoral está preparando la elección de los juzgadores que prevé justamente la reforma. Entonces, entrarle a reformar o a tumbar esta reforma no tiene precedente y ciertamente sería algo gravísimo que generaría una crisis constitucional porque estaría un poder desautorizando, invalidando lo que hizo otro poder sin tener facultades explícitas para esto. Y aquí el punto, Luis Alberto, es que si la Corte decidiera entrarle a revisar la constitucionalidad, que eso todavía no está definido, insisto, lo que se definió es el trámite, la vía para hacerlo, pero nada más, si decidiera entrarle a revisar la constitucionalidad, solamente podría revisar lo que tiene que ver con el proceso legislativo, pero no el contenido de la reforma. Y, claro, si la Corte considerara hipotéticamente, estamos hablando, que se violó el proceso legislativo de una forma tan grave que amerita invalidar la reforma, entonces estaríamos en esa situación de crisis. Pero lo que no puede hacer, o por lo menos no ha hecho la Corte, es entrarle a revisar el contenido de la reforma, si esta reforma cumplió el proceso legislativo. Pero, como dices, no hay precedente de esto, ¿verdad? porque exactamente nunca había pasado esto, lo que está haciendo la Corte, revisando una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, bueno, proveniente del Ejecutivo, aprobada por el Legislativo, aprobada por todos los gobiernos, los congresos de los estados, y que la revise la Corte. A ver, y una crisis constitucional, ¿de quién la resolvería, Eduardo? A ver, por ejemplo, en caso de... estaríamos en una crisis constitucional en que... Sí, pero en el caso hipotético, disculpa nomás que la Corte diga, estuvo mal el proceso legislativo, se violaron preceptos porque no consultaron, no sé, o porque Yunes era de otro partido y se comprobó que lo amenazaron y amedrentaron a la oposición, no sé, los argumentos, ¿no? Estoy hablando de un caso hipotético. ¿Qué resolvería? ¿Qué pasa? ¿Qué resolvería? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos o cómo? No, no podría la Corte Interamericana, aparte de que se tomaría... ¿Quién tendría la última palabra, entonces? Es que la última palabra, Luis Alberto, tendría que tenerla el Poder Legislativo, pero el Poder Legislativo, digamos, ya en una abierta confrontación, indeseable, por cierto, con otro poder. Entonces, lo que podría ocurrir es que el Poder Legislativo ignorara esta determinación de la Corte o bien que emprendiera una acción contra los ministros, lo cual, imagínate que se desconociera mediante juicio político a los ministros de la Corte. y tenemos además a un Poder Judicial, a muchos, a un gran sector de los partidores de justicia y de los trabajadores del Poder Judicial en paro. Sería una crisis terrible y yo espero que no llegue a ese momento, pero sí, la vía que se abrió podría llevar, pero esto no lo sabe nadie. Por eso es importante decir que no se puede prejuzgar sobre lo que va a determinar la Corte. Primero, lo que tendría que determinar es que si entra a revisar o no, o es improcedente, cómo lo apuntan la normatividad y la opinión de judistas muy importantes. No puede hacerlo la Corte, pero una vez que le entra esto, tendría que determinar si tiene atribuciones para entrar y luego entrar a revisar y determinar lo que eventualmente pudiera ocurrir. ¿Por lo pronto entonces no se está excediendo ya en eso la Corte? ¿Por lo pronto? Sí, yo creo que está, digamos, emprendiendo un camino sin una facultad explícita. Es decir, está, digamos, si hay un camino derecho para llegar a examinar la Constitucionalidad es un camino amplio con las facultades que tiene la Corte, pues ese camino no existe y la Corte, digamos, que está tomando atajos para llegar posiblemente a determinar algo que, insisto, todavía no es algo firme, todavía es una posibilidad lejana que esperaríamos todos que no se concrete porque, insisto, una crisis de esas dimensiones de poder contra poder es indeseable y francamente Luis Alberto no beneficiaría a nadie.